...tienen la responsabilidad, o tuvieron la responsabilidad política de administrar los bienes comunes y los bienes de la ciudadanía. Bueno, el pueblo dio su veredicto, hoy nos pone a nosotros y a ustedes en esta enorme responsabilidad que es este desafío de poder mejorar todos los días un poco. Por supuesto que la situación no es fácil, el informe que me han entregado y que sé que han trabajado todos en conjunto los seis consejeros, pero creo que es algo inédito que hayan trabajado en una transición los seis consejeros escolares, recorriendo las escuelas, hablando con los docentes, armando el informe pormenorizado y que me han entregado en el día de la fecha y que ya han tenido contacto en los trabajos preliminares. Nos marca una situación de la infraestructura escolar crítica, por demás caótica, y que realmente refleja lo que todos vimos cuando fuimos a estos procesos eleccionarios, que tuvimos la posibilidad en tres oportunidades de ver el estado en que estaban las escuelas. Pero no solo se suma la problemática al estado de las escuelas, sino a la falta de vacantes, a la capacidad de la infraestructura que da al entorno de las escuelas. Bueno, hay un desafío muy grande, un desafío enorme. Nuestro compromiso es desde el municipio, por supuesto no ser ajeno al trabajo que desarrolle el consejero escolar y los consejeros escolares y el consejo, sino que acompañar y trabajar fuertemente. Es un compromiso que asumimos no como funcionarios, sino como padres, como vecinos de General Rodríguez. Y es algo de los que nos han reclamado muchísimo los vecinos. Nosotros vamos a estar trabajando fuertemente este informe que ustedes nos van a ver. Por supuesto, me parece bárbaro que lo hagan público en conferencias de prensa, que cada cual sea a cargo del estado en que deja y nosotros blanqueemos el estado en que recibimos. Lo mismo vamos a hacer en la municipalidad de General Rodríguez, con el estado en que recibimos cada una de las áreas, la situación en cada uno de los puntos de nuestro distrito, porque nadie se tiene que ofender de los balances de una gestión. Y está bárbaro que lo mostremos porque la ciudadanía tiene que realmente saber. Por supuesto que vamos a necesitar tiempo, vamos a necesitar comprensión, de mucho diálogo, de hacer entender a la gente y a los vecinos que esto no lo resolvemos de un día para otro. Pero siempre mostrando las ganas, siempre mostrando realmente el compromiso de que queremos salir adelante. Así que cuenten con el intendente ya a partir del día de mañana, del día 10 de diciembre. Trabajaremos juntos para resolver este problema gravísimo, ¿no? Creo que es uno de los problemas más graves que atraviesa nuestra ciudad, con 20 años de atrás en la infraestructura escolar, con los edificios destruidos. Pero yo confío en la capacidad de cada uno de ustedes, confío en la capacidad de nuestra gobernadora, María Eugenia Vidal, y confío, por supuesto, en la capacidad y liderazgo de nuestro presidente, Mauricio Macri, que con el acompañamiento de ellos vamos a empezar a dar soluciones en el mediano y en el largo plazo los problemas estructurales, pero vamos a trabajar. Ahora sí, en el verano, en los problemas que podamos ir resolviendo, en el día a día, para tener el inicio del ciclo electivo de la mejor manera, de la más ordenada y que realmente los chicos que entren a las escuelas se sientan en un lugar digno, donde les permita capacitarse, donde les permita aprender, donde estén realmente en condiciones. Nuestro desafío es ese. La construcción del nuevo General Rodríguez lo hacemos entre todos. Tanto a ustedes como al resto de los vecinos, los invito, como siempre, a que compartan con nosotros este hermoso sueño de un General Rodríguez mejor. Muchísimas gracias y éxitos en la gestión. Y cuenten, por supuesto, con los compañeros. Gracias. 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 Gracias.